Ahora voy a instalar el Minecraft en la computadora. ¿Qué? Descargaste el juego Minecraft. Y se metió un virus en mi computadora. Marcus Novikov ya no puede usar mi computadora. Mira lo que hizo a mi computadora. Marcus Novikov vamos a casa. Marcus Novikov estás castigado por dos semanas. Lo siento mucho.